Otra mujer comprometida con la comunidad hispana, sobre todo de Estados Unidos. Voy con Dolly, que ya llegó con las ofertas, con las oportunidades de ahorro. Adelante, Dolly. Muchas gracias, mi querido Vicente. Ofertas, descuentos, promociones y grandes especiales le traemos a todos los amigos de Sin Censura. Con nuestro servicio de cable e internet por tan solo 89 dólares mensuales. 7-7-3-5-22-7777. 7-7-3-5-22-7777. Le tengo un paquetazo de infarto. Tiene que llamarme porque probablemente le voy a dar el internet completa, completa, completamente gratis, tomando su servicio de DirecTV. Llámeme rapidito y de volada. 7-7-3-5-22-7777. No, 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 que no califica, que no le colocan la señal, el plato ni la antena y que no está calificado con nosotros todos, 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 todos. Califican solamente, tiene que llamarme porque le traigo la Liga Europea, Cartoon Networks, Nickelodeon, Disney Channel, canales de deportes, novelas, películas y una gran programación para usted. Y todos en casita. 7-7-3-5-22-7777. 7-7-3-5-22-7777. Internet, Wi-Fi, ilimitado de alta, de alta velocidad por tan solo 45 dólares mensuales. Y lo quiere tener completamente gratis, tome su servicio de DirecTV y reclame su internet. Restricciones aplican. 7-7-3-5-22-7777. 5-22-7777. Lo más importante para usted, para mí y para toda la familia es tener su negocio y su casa bien protegidos. Por eso debe tener con nosotros su sistema de seguridad por tan solo 34 dólares mensuales. 7-7-3-5-22-7777. Sí, señor. También tenemos cámaras de seguridad. Cámaras inteligentes, cámaras digitales, cámaras con diviar, cámaras conectadas a su celular. Llámeme ya. 7-7-3-5-22-7777. 7-7-3-5-22-7777. ¿Dónde nos escuchó? En Sin Censura. Adelante, mi querido Vicente. Muchas gracias, Dolly. Nos escuchamos. Nos vemos mañana. Bye.